Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal y hoy día me van a acompañar a confeccionar estas dos poleras. Yo hace unos días les había mostrado que me había comprado unas telas para poder confeccionarme estas poleras y estas serían las dos primeras que hice. En cada una de estas poleras ocupé un metro de tela y el material que utilicé se llama modal. Es una tela delgada y muy elasticada. Por esta misma razón, para la confección de estas poleras, la máquina que más utilicé fue la Overlock. La máquina recta sí la utilicé, pero más que nada para las terminaciones. Hoy día vamos a utilizar dos de estas telas para confeccionar estas dos poleras que les acabo de mostrar al principio y en otros vídeos utilizaremos las que me queden pendientes. Ahora, el diseño de la polera que voy a confeccionar lo saqué de este modelo que están viendo por aquí. Es un modelo muy simple para poder copiarlo. Si se fijan la parte de arriba es toda una pieza completa, no lleva sisa, sino que las mangas van junto con el delantero al igual que la espalda. Esto hace que este modelo sea mucho más fácil de copiar. También la parte del cuello es muy simple, lleva una pieza de sesgo nada más. Y el detalle más bonito de esta polera sería la tela recogida que va en la parte de abajo. A mí me gusta mucho esta polera y la he utilizado bastante, es por eso que ya la tela está muy gastada. Ya no me sirve para salir con ella, solo la utilizo de vez en cuando en la casa y es por eso que quiero sacarle el modelo para poder confeccionarme más poleras con este diseño que tanto me gusta. Entonces no solamente quiero copiar esta polera en las telas que tengo ahora, sino que también quiero guardar el modelo de la polera para poder hacerlo más adelante en otras telas. Porque es obvio que esta polera en algún momento la voy a tener que botar porque ya está muy viejita. Así que lo que voy a hacer primero es pasar el modelo de esta polera en papel y ya teniendo el modelo en papel lo pasamos a las telas con las que voy a trabajar hoy día. Como la parte de abajo es solo un rectángulo no lo voy a copiar en papel, sino más bien voy a medir el ancho y también el alto agregando los centímetros de costura y también el doblez de abajo. Y esas medidas las voy a dejar anotadas en el molde y así sabré cuánto tiene que medir la pieza que va recogida en la parte de abajo. Esta polera también lleva un puño en la parte de las mangas, así que también tengo que considerarlo como parte del molde, entonces voy a medir el ancho y también el alto para poder cortarlo en papel. Así que aquí ya tendría listo el molde, el delantero, la espalda, la pieza de los puños y como les dije dejé anotado cuánto debe medir la pieza que va recogida, la pieza que va en la parte de abajo, aquí ya tengo las medidas y ahora sí con todo esto ya puedo pasar a cortar las telas. Aquí ya corté todas las piezas que necesito para mis dos boleras, tengo el delantero y la espalda, también las piezas que van recogidas que son para el delantero y la espalda, tengo también la pieza de sesgo para la terminación del cuello y los dos puños para las mangas. Como les dije ocupé un metro de tela para cada polera porque es una polera bastante ancha entonces ocupa bastante tela y ahora que ya tengo todas las piezas puedo comenzar con la confección, voy a comenzar con la parte de arriba uniendo delantero, espalda, la terminación del cuello obviamente, luego la parte de los puños y lo que dejaría para el último es la pieza que va abajo recogida. Para poder hacer la terminación del cuello lo que yo hago es unir el delantero y la espalda en un solo lado, en un solo hombro, una vez que uní ese hombro paso a colocar la pieza de sesgo en la parte del cuello tanto como en el delantero como en la espalda, ahora voy a pasar el cuello por la overlock, le voy a pasar una costura recta por encima para que el cuello se vea más bonito y ya paso a cerrar el otro hombro que había dejado abierto. Aquí ya tendría lista la parte del cuello como pueden ver, también cerré la parte de los hombros y coloqué los puños una vez que los hombros ya estaban listos pasé a colocarlos, ahora lo siguiente que me queda por hacer es unir toda esta parte de arriba con la pieza de abajo, la que va recogida, esa yo ya la tengo lista le hice una costura recta con la puntada más ancha y la tiré para que la tela se fuera recogiendo ahora tengo que pasar a unir esta pieza con la parte de arriba y una vez que eso ya esté listo pasaría a cerrar los costados de la polera y lo último que quedaría por hacer sería el doblez en la parte de abajo y ya podría mostrarles el resultado de mis dos poleras y bueno chicas aquí estaría el resultado de las poleras que me confeccioné el día de hoy quiero que sepan que si ustedes recién están comenzando con esto de la costura y aún no se animan a confeccionar una prenda pues les recomiendo que comiencen con prendas que son fáciles de confeccionar como este tipo de polera y si sienten que es muy complicado coser directamente con la máquina también pueden ir hilvanando, esto también lo hago yo de vez en cuando cuando siento que se me complica mucho la confección y en especial en este tipo de telas que son tan elasticadas así que bueno espero que les haya gustado este vídeo de hoy aún me quedan dos metros de tela para poder confeccionar otras poleras no este mismo diseño pero iremos viendo qué se puede hacer espero que les haya gustado que les sirva como siempre les digo si es así denle un me gusta y suscríbanse para más contenido nos vemos